Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike. Y en el día de hoy vamos a hablar de Dunk porque, chicos y chicas, después está Blast Pro. Sin lugar a dudas, se ha colocado como el mejor jugador en cuanto a rating se refiere. Y por lo tanto, eso quiere decir que actualmente es el mejor jugador de Counter Strike 2. Pero bueno, luego vamos a dar unos datos porque hay, por ejemplo, algunas cosas que le supera a Monesi. Pero como digo, Dunk, chicos y chicas, actualmente es el mejor jugador. Hay una cosa a mencionar que, si no me equivoco, va a salir ahora, chicos y chicas, si es que le han baneado su cuenta de Twitch. ¿Por qué motivo? Porque se la creó cuando tenía 13 años y, evidentemente, Twitch ha visto eso y ha dicho ¡Ja, ja! Te la baneamos. Que yo sepa, la he buscado antes, esto pasó hace un mes, aún no la he recuperado. Y da muchísima pena porque es un jugador que era muy activo en Twitch y, sobre todo, ahora que hay un parón, ¿no? Ahora podría estar tranquilamente streameando y no lo está haciendo. Si lo hacen en algún otro lado, por favor, hácedmelo saber en los comentarios. Pero bueno, esperemos que se lo devuelvan. Ok, chicos y chicas, bueno, primero, de hecho, voy a decir unas declaraciones. Ahora mismo, el top 3, como sabéis, es Don, con 1.42 de Rating. Top 2, Zaiku con 1.36 y top 3, Monesi, que para mí, sin lugar a dudas, era el mejor jugador de esta primera mitad. Pero Dunk le ha pasado por la derecha. En cuanto a kills, Monesi, ese tiene más kills, pero el caso es que el Don que ha jugado mucho menos mapas porque Spirit, chicos y chicas, como sabéis, tuvo un espacio de tiempo en el cual estaban literalmente practicando para, yo creo que en esta segunda mitad de año, revienten. Y de hecho, en la Blast Premier se cargaron a todo el mundo. Si no me equivoco, a G2, a Vitality, a Virtus, a Navi en esa final 3-1, con un Monesi siendo el MVP y llevándose las medallas de HLTV. Pero lo dicho, en cuanto acabó el evento, a Dunk le preguntaron que eso, que está siendo el mejor jugador, tal, no sé qué. Y Dunk todo humilde diciendo, yo creo que en la segunda mitad del año me va a superar Monesi. Es loco, ¿eh? Antes molaba, por ejemplo, muchísimo la rivalidad entre Simple y Zaigou. Que Zaigou sigue reventando. El top 2, como digo, 1-36 de Rating. Lleva 1,43 CKD en 68 mapas, lo cual es una absoluta barbaridad. El que más ha jugado, sin lugar a dudas, ha sido Monesi con 73. Aunque veo por ahí a Broky con 82 en el top 6. Broky que en Face también lo está haciendo muy bien. Pero lo dicho, vamos a ver cómo continúa el año. Hay un montonazo de eventos más. Luego tenemos ese Major en Shanghái. Que he de decir que a lo mejor me presento a Shanghái. Estuve por un evento de Valorant. Me ha flipado la ciudad. Me gustaría volver a visitarla. Y de hecho, tengo conocidos por allí. Molaría haceros un vídeo, tío. Porque yo creo que ese Major va a ser una absoluta barbaridad. Los chinos están locos, chavales. Están muy locos. Lo he dicho 20.000 veces, pero cada día me sorprenden más. Y lo dicho, en Blaspro, el chavalín se la está sacando. La verdad es que está a un nivel increíble. Al principio yo creo que destacó mucho. Luego se ha relajado. Luego ha vuelto a demostrar ese nivel con el que había comenzado. Y nos espera una segunda mitad de año. Increíble. Veremos los cambios ahí en el juego. No se afecta a uno más o a otro. Pero está claro que estos chavales han venido para comerse el videojuego. Está claro que hay un cambio generacional. Está claro que Dom en Spirit lo está haciendo. Increíble. Además también está Zero Top 4. Por cierto, con uno 23. Esa dupla me parece una absoluta barbaridad. En el top, o sea, para que veáis, Nico está en el top 8. O sea, Mones es top 3, Nico top 8. Y Spinks, bueno, Vitality tiene a Spinks y a Flames ahí, pero están muy lejos de Jaegu, tío. Es que está año entre G2, Vitality. Bueno, vamos a ver ahora los cambios de G2, ¿no? Vamos a ver qué tal sientan ahora que se ha ido Nexa. Pero lo he dicho, Spirit, G2, Vitality, Face. Vamos a ver si Navi con JL vuelve un poquito el hambre. No sé si visteis la entrevista de JL. Diciendo que después de ganar el Major ha tenido como un momento de, ¿y ahora qué? Si era el sueño de mi vida y encima he quedado MVP. ¿Qué hay después de eso, no? Porque muchas veces pasa que tú tienes un objetivo y una vez lo consigues, no sabes cuál es el siguiente paso porque a lo mejor sentías que no ibas a llegar, no estabas preparado, pero te llega de repente un Major en el cual todos pensamos que Navi no era favorito, un Major en el cual... Quiero ver cuántos de vosotros tenéis la moneda de diamante, pero lo dicho, yo creo que el competitivo está muy bonito, hay muchos equipos contenders, se vienen en eventazos, chicos y chicas, por ejemplo, que los tengo aquí apuntados, se viene la I en Decolón, se viene también la Blast Pro en 37 días, o sea, aún quedan bastante, aún queda bastante, pero por ejemplo la eSport World Cup, el evento es en Arabia Saudí, va a estar Spirit Vitality, Face, Mouse, Navi, G2, Virtus, eso va a ser una brutalidad y tiene un price pool de un millón de pavos, o sea, el ganador son 400.000 y eso es en 25 días, ¿vale? Ese evento sin lugar a dudas grande más cercano, luego tenemos la Blast Premier Fall Groups, evidentemente donde está, lo he dicho, lo mejor de lo mejor, y por último, para este verano, la I en Decolón en 49 días, o sea, la Catedral, un evento al cual tengo que ir al menos una vez en mi vida, he ido a Katowice, pero Colón, la Catedral, me han dicho que sin lugar a dudas es el mejor lugar de todo el mundo para ver un evento de Counter Strike, y encima es, si no me equivoco, en agosto, pero es que en agosto creo que voy a estar en Corea, chicos, qué putada, qué putada, ya se me dará ir a Colonia, ya se me dará, yo sobre todo ir a la Gamescom en Colonia, la Catedral la conozco, pero de lejos, y bueno, estamos viendo a Dong, que es un absoluto animal, y esta segunda mitad de daño va a ser increíble, tío. Hacía mucho tiempo que no sentía que había tantos contenders, tío, y que había jugadores, porque yo creo que todos pensábamos cuando se fue simple, cuando hubo ese cambio internacional, yo que sé, o sea, por ejemplo, del antiguo Fanatic, del antiguo Virtus Pro y tal, que iba a haber más allá de eso, chavales que tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas olas, y que son una animalada verles, y el ruso va, va loco, tío, va loco, encima está mejorando muchísimo en su inglés, y ojalá vuelva a crear contenido, ojalá, tío, que encima se comunica una barbaridad, hace, eh. Voy a buscar agua. Y te va a picar agua, tal. Tengo las estrellas, tengo las estrellas. Lo está cubriendo de todos lados. Ahí consiguen la kill. Y consigue el colateral. Es lo que os digo. Y cuando ganaron Katowise, el pibe se puso a hacer streaming y iba puto levitando, tío. Llama muchísimo la atención estos jugadores que da igual que ganen o pierdan un evento, que lo que hacen después es, bueno, venga, vamos a jugar, ¿no? Vamos a seguir mejorando. Y eso habla del sacrificio que tienen esos jugadores, ¿eh? Ahora me voy a callar un momento, vamos a prestar atención. Ya os he contado la película que tenía. Y a ver si recupera, como digo, la cuenta de Twitch. Porque ver si tiene streaming es una locura, ¿eh? Y aprende muchísimo, tío. A ver, situación 1 para 4. ¿Echáis de menos a verpas o no? Este clip ya me acuerdo, tío. Este clip es una absoluta locura, tío. Y por cierto, no he hablado de alguien de 9z, ¿eh? Ahora estáis muy bien plantados. Creo que sois top 3 de toda América. 9z. Después de ganar el último evento de la Fire League. Eso es una locura. Nosotros, como Vistar Coin, nos hemos colocado en el SL Pro League, que está también muy guay, tío. Hemos ido al Major, SL Pro League. Eso sí, tenemos que dar una mejora para el Major. Bárbara, ¿eh? Porque ahora recordamos que el Major va por puntos. Que ya no hay clasificatorios abiertos. Que ya son clasificatorios cerrados que van en base a tus logros. Y lo dicho, 9z está a un nivel súper, súper, súper top. Y en Argentina, cómo me flipó, tío. Ver ese evento, ver cómo se contagiaba la gente. Hasta Martínez lo dijo al español, que es el mejor evento que ha ido su vida en cuanto al público, en cuanto a la gente apoyando. Una puta barbaridad. Con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy. Deseando que hayáis disfrutado y lo hayáis pasado bien. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao. 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 Chao.